¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos. Miércoles 18 de septiembre. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos. Pedro Sánchez ha alcanzado un nuevo acuerdo sobre pensiones con la patronal y los sindicatos. Incluye cambios en la jubilación demorada y activa. Da más papel a las mutuas en algunos tratamientos y regula el retiro para las profesiones penosas. El presidente del Gobierno ha sellado con patronal y sindicatos un nuevo acuerdo sobre pensiones. Se trata de un pacto cerrado a finales de julio que incluye cambios en la jubilación demorada y activa. Da más papel a las mutuas en algunos tratamientos y regula el retiro para las profesiones penosas. Es el cuarto acuerdo que Pedro Sánchez firma con los agentes sociales en materia de pensiones desde 2020 y recoge materias que quedaron pendientes del grueso de la reforma aprobada en 2022 y 2023 y que volvió a vincular la subida de las pensiones a la inflación. Ahora se acuerda mejorar los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión. También se regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas y las mutuas para que puedan colaborar con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico. Asimismo, se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad. Mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Creo que este es uno de los grandes objetivos de la reforma de pensiones que efectivamente materializamos con la rúbrica del acuerdo hoy. En segundo lugar, protege a los trabajadores y trabajadoras con ocupaciones más duras, peligrosas, con nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y por último, contribuye a aprovechar mejor los recursos de las mutuas, con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras. Estas modificaciones deben articularse en varios cambios normativos en un calendario que el Gobierno aún no ha detallado y que en algunos casos precisará de apoyos parlamentarios. La Fiscalía señala un significativo incremento de los delitos contra la vida en 2023. El número de fallecimientos violentos ha aumentado un 14%. La Fiscalía de Málaga señala un significativo incremento de los delitos contra la vida en 2023, con un aumento superior al 14% en el número total de fallecimientos violentos, contabilizándose un total de 57 diligencias previas por homicidio. Así consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, referente al ejercicio 2023, en la que se precisa, además, que fueron cuatro las diligencias por delitos de asesinato frente a las nueve del año anterior y otras once por homicidio imprudente frente a las ocho en 2022. La Fiscalía andaluza recoge en Málaga más de 115.000 diligencias previas. Además, señala que en la provincia se pidieron 532 medidas de prisión provisional frente a las 557 de 2022. Asimismo, la Fiscalía provincial apunta a el notable incremento que ofrece la estadística anual en delitos contra el patrimonio, siendo especialmente reseñables los aumentos en delitos de hurto, robo con fuerza, robo en casa habitada, robo con violencia o extorsión y estafa. En cuanto a los delitos de odio, se iniciaron 14 diligencias de investigación penal y se realizaron cuatro escritos de acusación. El Ministerio Fiscal también aprecia en los delitos contra la Administración de Justicia un notable incremento superior al 50% a consecuencia del elevado número de posibles delitos de acusación o denuncia falsa. En el ámbito de menores, Málaga presenta un leve repunte de delitos de violencia doméstica y contabilizó 25 expedientes de reforma. En cuanto a los delitos de droga, la memoria de la Fiscalía alude a un incremento de forma considerable de grupos y organizaciones transnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana. Respecto al tráfico de cocaína, el documento señala que las principales organizaciones encargadas del transporte de dicha sustancia tienen como base de operaciones los muelles de Algeciras y Málaga. Por su parte, la sección de delitos económicos considera preocupante que el total de señalamientos de juicios en esta materia haya ascendido a 71 a lo largo del año, de los que finalmente solo se han celebrado 38, y señala como principales retos esta sección la necesidad de corregir las dilaciones que sufren estas causas. Por último, la Fiscalía advierte de fallos en el enfoque de la investigación de los asuntos de fraude de cuotas de la seguridad social, en la que no hay trabajo de campo ni se orienta la labor policial para detectar maniobras de alzamiento de bienes. El PSOE exige a Juanma Moreno que convoque a los alcaldes de la costa malagueña para abordar la implementación de la casa turística. Indica que solo en la ciudad, si un turista paga 3 euros, al Ayuntamiento de Málaga ingresaría 9 millones de euros para destinar a la mejora en los barrios y servicios públicos. El PSOE pide al presidente de la Junta que convoque una reunión con alcaldes de la costa del Sol para abordar la implementación de la tasa turística. Según estimaciones del Grupo Municipal, solo en Málaga, si se cobra 3 euros a cada turista que pernocte en la ciudad, el Ayuntamiento ingresaría en torno a 9 millones de euros que se podrán destinar al pago de servicios públicos y a la mejora en los barrios. Serviría para dotar con esta tasa turística de 3 euros por pernoctación, serviría para que el Ayuntamiento de Málaga pudiera afrontar mejor lo que es sus competencias en materia de atención, en materia de recogida de basura, en materia de atención desde sus competencias municipales. Daniel Pérez insiste en que esta medida no puede seguir prolongándose en el tiempo y hay que buscar una solución a la situación de las viviendas turísticas. Si no las van a quitar, como deberían, que al menos paguen por ello, recarga el líder socialista. Además, el PSOE considera que el pago de una tasa de 3 euros no va a limitar la llegada de turistas a la ciudad, todo lo contrario, porque si se invierten correctamente, ganaremos en calidad de servicios. Revierte nuevamente en tener una ciudad más limpia, más segura, con un mantenimiento adecuado de nuestros monumentos históricos y artísticos que son visitados por nuestros turistas. Es decir, con esos recursos conseguimos tener una ciudad mucho más amable y más atractiva para los propios turistas que vienen a visitarnos. Y también repercute en las arcas municipales y, por supuesto, en la economía de los malagueños y malagueñas, porque estos servicios que presta el ayuntamiento se pueden financiar con los recursos que se obtienen con la tasa turística. El PSOE pone como ejemplo a los alcaldes de las ciudades de Sevilla y de Granada, que ya han iniciado la petición a la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de esta tasa turística. Más de un centenar de ciudades europeas cobran algún tipo de tasa turística o ecotasa, como Venecia, Ámsterdam, Viena, Bruselas, Brujas, Lisboa, Oporto, Praga y Budapest. Los premios Indie Games han cerrado el plazo de inscripción de su sexta edición con 234 videojuegos registrados. El certamen alcanza su récord de participación que aumenta un 73% con respecto a 2023, con un importante aumento en la presencia de proyectos internacionales. La sexta edición de los premios Indie Games ha cerrado su fase de inscripciones con un importante aumento de participación que supone un récord de escritos en su trayectoria. La convocatoria 2024 ha completado el registro de 238 videojuegos, lo que refleja un incremento de más del 73% con respecto a los 135 proyectos del pasado año. El certamen impulsado por el Polo Nacional de Contenidos Digitales y el Palacio de Ferias ya está inmerso en el proceso de selección de finalistas que se presentarán el próximo 11 de octubre en Tabacalera. En el plano nacional este año se han presentado 165 desarrollos españoles, incluyendo 69 de Andalucía. Cabe destacar la importante presencia de videojuegos malagueños con un total de 42. Aquí estamos demostrando también una vez más que en el sector y en la región pues hay creatividad, innovación y emprendimiento dentro de la vertical de la industria del videojuego. Hay casi un centenar de proyectos nacionales que vienen desde Madrid, Barcelona o Valencia. En clave internacional, Premios Indie Games ha mostrado una notable expansión en su alcance global, con 73 proyectos este año frente a los 32 de 2023. También aumenta el número de países participantes, que fueron 12 en la pasada edición y que en esta convocatoria llega hasta 20. Este año tenemos nuevas categorías dentro del certamen. Vamos a tener el mejor videojuego Indie Plus, el mejor videojuego Indie Andalucía Nexus y el mejor videojuego Indie Internacional, que reflejan también la demanda del mercado de videojuegos y las necesidades específicas de los desarrolladores y los estudios. Repiten categorías clásicas del concurso como Mejor Videojuego Indie para Dispositivos Móviles, Mejor Videojuego para PC Consola, Accesible y Mejor Videojuego Indie Text XR y también Mejor Videojuego Indie Narrativo. Ocho categorías de las que se elegirá además el Mejor Videojuego Indie 2024. Además, como novedad este año se ha incorporado un Acesit que permite a hasta cinco desarrolladores beneficiarse de una estancia de un año en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Los premios Indie Games no solo buscan reconocer el talento en el desarrollo de videojuegos independientes, sino también fomentar un entorno de colaboración y crecimiento profesional. Con una dotación económica de 34.000 euros distribuidos en premios de 4.000 euros por cada una de las ocho categorías y un premio adicional de 2.000 euros para el Mejor Videojuego Indie 2024, el evento busca conectar al ecosistema de desarrolladores independientes a nivel global. Cruz Roja te acompaña, se consolida como una herramienta principal frente a la soledad no deseada. El servicio multicanal ha atendido más de 15.000 interacciones y canalizado más de 3.000 solicitudes de ayuda desde su puesta en marcha en 2022. 120 personas voluntarias responden a las consultas realizadas por teléfono, e-mail, chat y redes sociales. Según datos del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, del que forma parte Cruz Roja, más de 5 millones de personas en España sufren esta situación y solo un 45% de ellas mantiene contacto con sus familias, principalmente por plataformas digitales y redes sociales, en las que un 90% de personas entre 16 y 74 años utiliza Internet a diario. Desde que Cruz Roja pusiera en marcha el multicanal te acompaña para informar, orientar y acompañar a las personas que se sienten solas, este servicio ha incrementado progresivamente su capacidad para actuar como un potente radar para detectar e identificar aquellas situaciones de soledad no deseada, atendiendo a más de 15.300 interacciones y canalizando más de 3.000 solicitudes de ayuda desde su lanzamiento en septiembre de 2022. Del conjunto de atenciones realizadas, en la gran mayoría de los casos son de personas que se sienten solas o que no tienen a quien recurrir cuando necesitan ayuda o apoyo en su vida cotidiana. De hecho, un 21% de las personas que contactaron con TEA Compaña buscaban entablar una conversación con una persona voluntaria. Un 19% solicitaron información y orientación para hacer frente a la soledad. Un 15% transmitieron tener algún tipo de necesidad de ayuda social. Un 8% solicitaron información general. Y un 5% solicitaron acompañamiento presencial e información. La mayor parte de las interacciones han sido atendidas a través del teléfono seguida de redes sociales, correo electrónico y por el chat. Desde que inició su actividad el servicio multicanal TEA Compaña ha venido incrementando progresivamente el volumen de atención con más de 3.400 interacciones atendidas en 2022, más de 6.800 en 2023 y más de 5.100 en los primeros ocho meses de 2024. Toda esta labor ha sido posible gracias al compromiso y la colaboración de más de 120 personas voluntarias que están detrás de los canales de contacto y que responden a las consultas dedicando una media de 20 minutos por cada una. La Junta respalda la mejora de las explotaciones de invernadero con cerca de 20 millones en ayudas. El Gobierno andaluz concede subvenciones a 311 fincas andaluzas que podrán avanzar así en la competitividad y en la eficiencia energética. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha concedido ayudas por valor de casi 20 millones de euros para respaldar inversiones destinadas a la mejora de explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo intensivo en invernadero. En la convocatoria de 2024 se han concedido 311 ayudas, destacando a Almería como principal beneficiaria, con más de 16 millones y medio de euros para 261 agricultores. La provincia de Málaga se encuentra en último lugar con tan solo una ayuda. El valor medio de estos incentivos ronda los 77.400 euros por explotación, cantidad que representa más del doble del promedio de las subvenciones aprobadas en la convocatoria de 2020 de ayudas para la modernización de todo tipo de fincas, que entonces fue de 37.800 euros. Esta diferencia responde a las características específicas de las explotaciones de invernaderos, que entre otras peculiaridades requieren una mayor inversión por parte de sus titulares. Por ello, la Junta ha elevado la cantidad máxima de las subvenciones en un 25% respecto a las ayudas de inversiones para mejora de explotaciones en general de 2020. De esta forma, se ha dejado atrás el límite de 120.000 euros anterior y se ha alcanzado un máximo de 150.000 euros en 2024 para los invernaderos. Es un sector que, saben ustedes, que vive en momentos de tensión, fundamentalmente por la sequía que estamos sufriendo en Andalucía, los efectos del cambio climático, los sobrecostes que supone también la inflación, los carburantes. Y estas ayudas vienen a reforzar la modernización y la apuesta que se hace por la sostenibilidad de estos cultivos en invernaderos. Las explotaciones de cultivos intensivos cumplen un papel especialmente importante en el sector agrícola de Andalucía, ya que se encuentran entre los subsectores que más empleo y renta generan. La apuesta de los invernaderos por la mejora continua en la base a la innovación y el desarrollo ha permitido que estas fincas alcancen un alto nivel de productividad económica y las ha convertido en un referente de uso de eficiencia del agua, capacidad de asociación y vocación exportadora. Estas ayudas concedidas por el Gobierno andaluz respaldan tanto inversiones dirigidas a modernizar y mejorar el rendimiento económico de las explotaciones de invernaderos de Andalucía como a optimizar su eficiencia energética. Destacamos a continuación otros temas de la actualidad de Málaga y provincia de manera resumida. La decimotercera edición de la Noche Europea de los Investigadores regresa el próximo 27 de septiembre por la tarde al centro de Málaga con más de medio centenar de actividades compuestas por talleres, microencuentros y charlas temáticas, entre otras. El Paseo del Parque, el Auditorio Eduardo con el Rectorado, el Centro Google Málaga y el propio Centro Urbano serán los lugares donde se desarrollará este encuentro de ciencia y la divulgación. Pedro Sánchez empezará este viernes su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos y finalmente recibirá al presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, antes que al andaluz, Juanma Moreno, para así respetar el orden estatutario. El presidente del Gobierno empezará reuniéndose con el Leendakari, Vasco y Manol Paradales a las 10 de la mañana, tal y como estaba previsto, y a continuación recibirá a Rueda a las 12 y media. Ese mismo viernes, por la tarde, mantendrá la reunión con Juanma Moreno a partir de las 4. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación para que la Tarjeta Sanitaria Individual del Sistema Nacional de Salud tenga una versión virtual que podrá sustituir completamente a la física si el titular así lo desea. Esta actualización tiene como objetivo principal adaptar la normativa a los avances tecnológicos y facilitar cada día más el acceso de las personas a los servicios sanitarios, especialmente en sus desplazamientos a otras comunidades autónomas. Los embalses andaluces han perdido agua una semana más con 69 hectómetros cúbicos menos en los últimos siete días y se sitúan ahora al 30% de su capacidad total, que supera los 11.000 hectómetros cúbicos. Con estas cifras, en el cómputo total, la reserva de agua en la comunidad sigue por encima del año pasado por estas mismas fechas, cuando estaba al 19,8% y más de 2.100 hectómetros cúbicos. Tiempo para los deportes. El Málaga ha vuelto al trabajo con una sesión táctica y de vídeo para seguir preparando el partido frente al Granada. Un duelo que se disputa el viernes a las 8 y media de la tarde en la capital de la Alhambra y para el que se espera que se cuelgue el cartel de no hay billetes. Las gradas se llenarán para la visita del conjunto blanqueazul que contará con el apoyo de cientos de malaguistas en el nuevo Los Cármenes. A los 500 aficionados que llenarán la grada visitante hay que sumar otros muchos que han conseguido entradas por otras vías. Además, este miércoles se procederá a la liberación de abonos de los aficionados rojiblancos y esos billetes se pondrán a disposición del público general en el portal oficial del Granada. Contarles también que el próximo derbi andaluz que enfrenta al Cádiz y al Málaga se jugará el sábado 12 de octubre, jornada festiva por el Día del Pilar, a las 6 y media de la tarde en el nuevo Mirandilla. Por cierto, que en la misma jornada, el domingo a las 6 y media, también se verán las caras el Granada y el Córdoba. En la jornada 10, el Málaga recibirá al Real Oviedo en la Rosaleda, el 19 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde. La plantilla blanqueazul vuelve al trabajo mañana por la tarde antes del desplazamiento a Granada. Duro revés para el Málaga tras conocerse que hay tan será baja al menos un mes. El club notifica que el joven extremeño blanqueazul sufre una lesión miotendiosa en el bíceps femoral de su pierna izquierda y queda pendiente de evolución. El club dio a conocer el diagnóstico de la lesión de Aitam, que tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo del Málaga Huesca apenas un cuarto de hora después de ingresar al campo por un problema muscular. La Rosaleda en pleno, desde el míster, al público en la grada, torció el gesto al ver al joven tumbado, incapaz de levantarse. Los peores pronósticos se han cumplido tras conocerse que el extremo blanqueazul sufre una lesión miotendiosa en el bíceps femoral de su pierna izquierda y será baja de cara a los próximos compromisos oficiales del equipo. El club no se pone plazos con el jugador que queda pendiente de evolución, aunque, según los expertos, la baja será de al menos un mes. Un duro golpe también en lo anímico para el talentoso jugador que estaba destrozado tras conocer la noticia. El chaval, que ha encadenado otras lesiones en el ligamento anterior cruzado, ve así frenada su progresión, que le había llevado a colarse en la pizarra de Pellicer tras una gran actuación en la pasada campaña en primera ref. Internacional con las categorías inferiores de Marruecos, Aitam ya trabaja al margen en su recuperación para volver a los terrenos de juego más fuerte que nunca. Nelson Monte, uno de los pilares del Málaga, se ha referido a la situación actual del equipo. El central portugués recalcó que el objetivo es llegar a los 50 puntos cuanto antes, aunque eso sí, ahora toca sumar ante el Granada. La verdad es que estamos haciendo un comienzo de temporada bueno, pero la mentalidad y el foco está en ganar solo este partido. Sabiendo que es un partido muy complicado, pero ante un rival que tiene por nombre, por plantilla y por de todo, tiene ambición de ascender. Entonces sabemos del partido que es complicado que vamos a tener ahí, pero somos el Málaga y tenemos la responsabilidad de ir ahí también para competir e intentar ganar el partido. Campanillas acoge el domingo 20 de octubre una nueva edición del Día del Pedal, una jornada lúdica y deportiva con un paseo en bicicleta por las calles del distrito. La inscripción es gratuita y abierta a personas de todas las edades. Invitamos a todas las personas de cualquier edad, desde los dos años se puede participar hasta, bueno, pues no hay límite de edad. Por supuesto, invitamos en ese sentido a todas las personas y la inscripción será de forma gratuita y desde mañana, desde el día 19 de septiembre, se podrá hacer la inscripción en la Junta de Distrito en horario de 9 a 2 o también por correo electrónico distrito9 arroba malaga.eu. La edición número 18 del Día del Pedal de Campanillas se celebrará el próximo 20 de octubre con un paseo en bicicleta por las calles del distrito. La inscripción para participar en esta jornada es gratuita y se podrá solicitar desde este jueves. Como en ediciones anteriores, esta actividad recreativa y familiar tiene como objetivo fomentar el ejercicio físico al aire libre, a la vez que se mantiene como una jornada de convivencia vecinal. El paseo en bicicleta está diseñado de madera que resulte apto para todas las personas de todas las edades. Igualmente será obligatorio el uso del casco homologado y reglamentario para los menores de 16 años y recomendable para todos los participantes. El recorrido del paseo partirá de la calle Maricurí en el Parque Tecnológico y continuará por la avenida Alcalde Pedro Aparicio hasta llegar a la altura de la Junta Municipal de Distrito. Mañana jueves tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos más probables, eso sí, intensos en la mitad occidental de la provincia. Temperaturas con pocos cambios y vientos de flojos a moderados del sureste. Queremos recordarles antes de despedirnos que el Museo Picasso presenta Pablo Picasso, estructuras de la invención, la unidad de una obra. Una nueva remodelación de la colección que muestra más de 140 obras de Pablo Picasso de 1881 a 1973, 10 de las cuales es la primera vez que se exponen en España. Con esas imágenes nos despedimos. Nada más, gracias por su atención, buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Gracias por ver el video.